¿Cómo cree que afectaría a la provincia de Zamora la instalación en la propia provincia de una macrogranja porcina? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Señoría, tengo la sensación de que la ideología le nubla el entendimiento. No voy a especular con un imposible y le voy a decir que ni en España, ni en Castilla y León, ni en Zamora, se pueden establecer macrogranjas de porcino. Y sobre todo porque hay una normativa del año 2000, un real decreto, España, el único país de Europa, por eso no me lo puedo comparar con otros países, donde la normativa limita el número máximo de animales posibles, establece las condiciones de producción, las sanitarias, las de bienestar animal, las medioambientales, que deben respetarse. Y son los técnicos y los funcionarios de la Administración autonómica quienes velan porque se cumplan todos estos requisitos y la normativa que se exige para poder instalarlas. Por lo tanto, si hay actividad económica, si se cumplen los requisitos y se genera empleo en el medio rural, desde luego la Junta de Castilla y León apoyará siempre la actividad económica y a los ganaderos de porcino de Castilla y León. Para un turno de réplica, la señora Rodríguez Tobal. Pues muy bien, fíjese, los vecinos del territorio lo que opinan es que difícilmente podrán asumirse las cantidades de agua que demandan estas granjas, que los purines acabaran esparcidos por sus campos, que los nitratos contaminarán los acuíferos, que bajará el valor de sus propiedades, que el mal olor llegará a todos los pueblos y no quieren que sus pueblos formen parte de tan sucia, poco respetuosa actividad con las personas, con el medio ambiente y con los animales. No les van a servir nuestros pueblos ni para pasear turistas, porque en estas condiciones hasta se depreciará nuestro patrimonio. Quizás podrían trasladarse incluso junto a una macrogranja porcina a las consejerías de Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente para dar ejemplo y que la gente no tema vivir junto a ellas, al estilo del baño del señor Fraga en Palomares. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Señoría, yo no sé qué le han hecho a usted los ganaderos de porcino de esta comunidad autónoma. Desde luego, la Junta de Castilla y León les defenderá hoy y siempre un sector absolutamente profesionalizado que cumple con todas las normativas ambientales y de sanidad animal, la más exigente normativa de Europa. Por lo tanto, no hay ningún problema y son los técnicos y no los vecinos ni los grupos políticos los que establecen si se cumplen o no los criterios que marca la normativa. Confía usted en los técnicos, que son los que saben y deben hacer las valoraciones. Voy a intentar convencerla de la importancia del sector. Y mire, desde luego yo creo que anteponer la ideología a la economía no es lo que mejor le viene al medio rural. Y se lo voy a asegurar con varios datos. 900 millones de euros al año la actividad económica de porcino en Castilla y León. El 32% de la producción ganadera. Estamos hablando, solo en la provincia de Zamora, de 77 millones de euros. Un sector tan profesionalizado que en este momento ha incrementado las exportaciones hasta en un 75%. 163 millones de euros. Nada más y nada menos. Pero sobre todo y ante todo, población, empleo y actividad económica en el medio rural. Y mire, no es lo que usted le cuente o lo que digan los vecinos o los alcaldes de uno u otro color político. Y se lo voy a enseñar a todos. Allí donde hay mayor carga ganadera, crece la actividad económica. ¿Ve lo que ocurre cuando se estabiliza? Que el municipio se estabiliza. Donde crece la carga ganadera de porcino, se incrementa la población hasta en un 82%. Y son datos de Castilla y León. Y el empleo hasta 2,5 veces más. Un 152% superior. Y población femenina. Por lo tanto, señoría, diga claramente, si están al lado de los ganaderos o de los lobbies que promueven programas sensacionalistas contra ellos. Nosotros lo tenemos claro. Estamos con las personas. Las personas, lo primero, el cumplimiento de la normativa y la economía por delante de la ideología. Gracias. 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 Gracias.